Señor, Dios, al contemplar los cielos el firmamento y las estrellas mil al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió al buen Jesús que por salvarnos vino y en una cruz y en una cruz sufrió por mí ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! Cuando el Señor me llame a su presencia al dulce hogar al cielo de esplendor ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Dios! Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Amén. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que me puede salvar. Pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda yo mirar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar. Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá comparar. Con la gloria que Cristo ha elegido, a su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. La grona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin. Que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar. Hoy te agradezco Señor, con todo mi corazón. Lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación. Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo, perdido completamente. No tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor. Yo no puedo comprender, tu sacrificio por mí. Moriste por mí, moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí. Y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna. Por eso vivo feliz. De veras Señor, no encuentro palabras, con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenecer, tuyo es mi corazón. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Su gran héroe yo. Mi vida te pertenecer, tuyo es mi corazón. Donde el corazón. Donde el creyente para siempre puede morar. Donde la muerte ni pesar habrá jamás. Pues allá con el Señor todo es solas. Allá quiero estar, allá quiero estar. Ver a Jesús el Salvador y con el morar. Allá quiero estar, allá quiero estar. Y alabanzas a Jesús ahí entonar. No dejaré, por pecadores ya murió en cruenta cruz. Calma dará, calma dará, calma dará al peregrino en tempestad. Canto por duelo le darán su gran bondad. Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar. Ver a Jesús el Salvador y con el morar. Allá quiero estar, allá quiero estar. Y alabanzas a Jesús ahí entonar. Si tengo pruebas cantaré que soy feliz. Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí. Donde por siempre con fervor yo cantaré. Canto de redención allí entonaré. Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar. Ver a Jesús el Salvador y con el morar. Allá quiero estar, allá quiero estar. Y alabanzas a Jesús ahí entonar. Allá quiero estar, allá quiero estar. Ver a Jesús el Salvador y con el morar. Allá quiero estar, allá quiero estar. Y alabanzas a Jesús ahí entonar. Leemos en la Biblia de un rapto. De la tierra a las nubes ascender. Leemos de las bodas de lo alto. En la Nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos. Cantaremos en un coro celestial. Allí conoceremos los hermanos. En aquel celeste hogar. Habrá en el aire un encuentro con Jesús. En el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz. En gloriosa eternidad. Un canto se oirá nunca oído de mortal. Muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será. En el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas. A Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas con certeza. En la Nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías. Sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza. De esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús. En el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz. En gloriosa eternidad. Un canto se oirá nunca oído de mortal. Muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía será. En el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos. Unidos en concierto espiritual. Sentados en las bodas del Cordero. Vestidos de santidad. El sol no alumbrará. Esto es cierto. Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo. A gozar la eternidad. Habrá en el aire un encuentro con Jesús. En el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz. En gloriosa eternidad. Un canto se oirá nunca oído de mortal. Muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestro guía. El Hijo de Dios nuestro guía. Me iré el pecado. Fue Jesús. Mostréle mi dolor. Perdido edad ante mí su luz. Bendijo me en su amor. En la cruz, en la cruz. No primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por la fe, lo vi en razón y siempre feliz con el seré Vivir en Cristo, traer la paz, con él la brindaré La suyo soy y doy de más a nadie temeré En la cruz, en la cruz, lo primero de la luz Y las marchas de mi alma lloradé Fue allí por la fe, lo vi en Jesús y siempre feliz con el seré A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy al estar Y te convida con dulce a paz, tierno diciendo ven Oh, tan grata es nuestra reunión, cuando al fin se les calvación Con él estemos en comunión Tu santo eterno bien Piensa que el sol lo puede colmar Tu triste pecho de gozo y paz Y porque anhela tu bienestar Vuelve a decirte ven Años mi alma en realidad pidió Ignorando a quien por mí sufrió Oh, que en el calvario padeció El salvador Mi alma allí divina gracia dio Dios allí bendó y paz me dio Él me caballero y libertó El salvador Mi alma allí divina gracia dio Dios allí bendó y paz me dio Él me caballero y libertó Él salvó Son glorioso es el cambio operable en mi ser Y nudo a mi vida el Señor Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener La paz que me trajo su amor Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Porque Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Estoy feliz por la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón Hoy me vino a mi corazón Hoy me vino a mi corazón Quieres ser salvo de toda maldad Quieres ser salvo de toda maldad Hay poder en mi corazón Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda cruel tentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió ¡Gracias! 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 salvación, y has redimido para ti, mi alma, bendita sea, la gracia, de tu palabra, Señor, bendita sea, tu sangre que por mí, se derramó, allá en la cruz, oh, yo te canto alabanzas, agradecido, Señor, oh, yo merecía, la muerte, pero Cristo, el perdón, a mí me dio, como no he de vivir, para servirte, mi Señor, como no he de hacerlo, con amor, cuando estaba preso, corrompido mi corazón, enviaste del cielo, para mí, al salvador, bendita sea, la gracia, de tu palabra, Señor, oh, bendita sea, tu sangre que por mí, se derramó, allá en la cruz, oh, yo te canto alabanzas, agradecido, Señor, oh, yo merecía, la muerte, pero Cristo, el perdón, a mí me dio. bendita sea, la gracia, de tu palabra, Señor, oh, bendita sea, tu sangre que por mí, se derramó, allá en la cruz, oh, yo te canto alabanzas, agradecido, Señor, oh, yo merecía, la muerte, pero Cristo, el perdón, a mí me dio, yo merecía, la muerte, pero Cristo, el perdón, a mí me dio. Haz de mí una ofrenda, de adoración a ti, escógeme y úsame, para exaltarte a ti, yo solo quiero cantar, para ti, Señor, y mi vida entregar, como ofrenda de amor. yo solo quiero cantar, para ti, Señor, y mi vida entregar, como ofrenda de amor. mi quebrantado corazón, lo rindo a tus pies, me entrego totalmente, como tu siervo fiel, abre tú mis labios, y yo te alabaré, en sacrificio vivo, te doy todo mi ser. mi vida entregar, en sacrificio vivo, te doy todo mi ser. haz de mí una ofrenda, de adoración a ti, escógeme y úsame, para exaltarte a ti. yo solo quiero cantar, para ti, Señor, y mi vida entregar, como ofrenda de amor. yo solo quiero cantar, para ti, Señor, y mi vida entregar, como ofrenda de amor. yo solo quiero cantar, como ofrenda de amor. yo solo quiero cantar, como ofrenda de amor. yo solo quiero cantar, como ofrenda de amor. y defenderás, como ofrenda de amor. yo solo quiero cantar, como ofrenda de amor. si te sientes triste, si te sientes triste, pensando que pasará. si alguna vez, tú sientes miedo, pensando que habrá al final. recuerda, recuerda que no estás solo, que Cristo está contigo, y te tenderá su mano, para encontrar en ti, a un amigo. yo solo quiero cantar, como ofrenda de amor. y lucharás, y lucharás, contra el mundo y con la gente. lucharás, y lucharás, a pesar del... lucharás, y lucharás, y lucharás, a pesar del... lucharás, y lucharás, y lucharás, y lucharás. paraister o claimar, como ofrenda de amor. Montes y collados, fluyen leche y miel, y abundancia espalda en mi solar. Gócense los pueblos, gócense Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria así cantemos la una voz. Quiero cantarte, gloria, Jesús en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción, y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria así cantemos la una voz. Quiero cantarte, gloria, Jesús en Belén, sea nuestro cántico también. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria así cantemos la una voz. Y el cantarte, gloria, Jesús en Belén, sea nuestro cántico también. Cerca de ti Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor, quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, más de tu rostro ver, tengo unión. Paso sincierto estoy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti Jesús siempre seré. Día feliz seré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabarás, tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Cerca de ti Señor, yo quiero estar. Tu gran y eterno amor, quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Mi pobre ser, limpia mi corazón. Mi pobre ser, limpia mi corazón. Por esta vida voy, buscando paz. Por esta vida voy, buscando paz. Cerca, cerca de ti Señor, yo quiero estar. Cerca, cerca de ti Señor, yo quiero estar. El sol se va, mas si contigo estoy, nada temo ya. Y más gratitud, alegre cantaré. 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 Tengo siempre tu amistad Cristo está conmigo Junto a mí va el Señor Me acompaña siempre en mi vida Hasta el fin Ya no temo Señor a la noche Ya no temo Señor la oscuridad Porque brilla tu luz en las sombras Ya no hay noche Tú eres luz Cristo está conmigo Junto a mí va el Señor Me acompaña siempre en mi vida Hasta el fin Ya no temo Señor los fracasos Ya no temo Señor la ingratitud Porque el triunfo Señor en la vida Tú lo tienes Cristo está conmigo Cristo está conmigo Junto a mí va el Señor Me acompaña siempre en mi vida Hasta el fin Ya no temo Señor a la muerte Ya no temo Señor la eternidad Porque tú estás conmigo Porque tú estás esperando Soña siempre en mi vida Soña siempre en mi vida Dios nos envió Dios nos envió Hasta el fin Porque yo sé que el mundo es sucio Porque yo no sé La vida vale más y más, solo por Él. Grato es tener un terno niño, lo que en su vez. No solo sabe, pero es mejor la dulce calma, que Cristo el Rey nos tiene de dar, pues vivo está. Por el que vive, yo veré mañana, por el que vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es solo, la vida vale más y más, solo por Él. Yo sé que en mí, el río cruzaré, con el dolor callaré. Y al ver la vida, triunfando el vida, veré gloriosas luces y en el rey. Por el que vive, triunfando el mañana, por el que vive, ya no hay temor. Por el que vive, triunfando el dolor. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es solo, la vida vale más y más, solo por él. La vida vale más y más, solo por él. La vida vale más y más, solo por él. La vida vale más y más, solo por él. La vida vale más y más, solo por él. La vida vale más y más, solo por él. La vida vale más y más, solo por él. La vida vale más y más, solo por él. La vida vale más y más, solo por él. La vida vale más y más, solo por él. La vida vale más y más, solo por él. La vida vale más y más, solo por él. La vida vale más y más, solo por él. La vida vale más y más, solo por él. La vida vale más y más, solo por él. La vida vale más y más, solo por él. La vida vale más y más. 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 La vida vale más y más.